El corregimiento de San Ciprián ubicado en el Distrito Especial de Buenaventura, ya disfrita de la cancha múltiple con cubierta que la gobernación del valle construyó para que los nativos de esta zona desarrollen y fortalezcan sus habilidades deportivas y culturales, además de utilizar bien su tiempo libre. Para que nuestros niños y nuestros jóvenes de este corregimiento puedan tener un sitio donde venir a recrearse, las personas de adultos mayores, los adultos que puedan venir a jugar, que puedan venir en familia y generar un escenario de convivencia. La obra se realizó gracias a los recursos gestionados por la gobernación del valle Antecol Deportes por más de 869 millones de pesos, creando 650 empleos directos e indirectos, muchos de los cuales fueron ocupados por habitantes del sector. Esta obra que se hizo nosotros la soñamos en un tiempo y hoy gracias a ustedes estamos viendo realidad. Nunca nadie nos había tenido en cuenta para ninguna obra y gracias a usted, que de su corazón tan noble y tan bueno, nos tuvo en cuenta para esta gran obra de San Cipriano. Agradecimiento total, porque la verdad los niños están felices, aún sin entregar esta obra, esos niños no descansan. Esta obra muestra de manera directa y tangible el compromiso que tiene la gobernadora del Valle del Cauca, Adilén Francisca Toro, con todos los vallecaucanos, cumpliendo sus promesas al llegar a los 42 municipios del departamento, no solo al casco urbano de cada municipio, sino a los lugares más apartados donde no había inversión deportiva.